Me dicen el obreracho, trabajo de noche y día Me dicen el obreracho, trabajo de noche y día Pero yo estoy trabajando para pagarme la vida Pero yo estoy trabajando para pagarme la vida Y el obrer, el obrer, el obreracho Soy el obreracho Ay, que el obreracho, que el obreracho Soy el obreracho Ay, yo soy el obreracho Soy el obreracho Ay, yo soy el obrer, el obrer, el obreracho Ay, qué rico, mami Soy el obreracho Me dicen el obreracho Trabajo sin descansar Me dicen el obreracho Trabajo sin descansar Para pagarle las cuentas a esta sucia sociedad Para pagarle las cuentas a esta sucia sociedad Ay, no obrer, no obrer, el obreracho Soy el obreracho Ando buscando dinero para poderte pagar Ando buscando dinero para poderte pagar Ay, lobre, 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 ay, soy el obrera Ay, yo soy el obrera, yo, yo soy, yo soy Soy el obrera, para poderte pagar Diga, me toca, que quema, soy el obrera Trabajo, 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 trabajo Soy el obrera Oye papita Suena ese cordón compadre Lobre, 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 ay, soy el obrera Ay, yo soy el obrera El obrera, el más macho Soy el obrera Ay, yo soy sagro, soy ocego